A ver suerte en el reto de Cux Repicante en Eduport No vayas a vomitar, no vayas a vomitar, eh Uy, ¿lo que hay alguien? ¿Pero qué estás haciendo estos dos? ¿Estás liado? Pueblo de muñecas, alguien ha empezado a la casa de mi muñeca, ya hemos reíble No te preocupes, no te preocupes, yo te la gelo, yo te la gelo SuperDestella Integral, ya es oficial, Tomás se ha convertido en una SuperDestella Integral En reconocimiento a sus logros, Tomás ha ganado una bardosa de celebridad ¿En serio manda una bardosa? Vaya Catarina va a hacer una quedada antes del baile 90 puntas, igual Elegirse ¿Esto quiénes son? Tanto Billy como Catarina van a hacer su primer beso Yo pensaba que ya se habían besado Perse, 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 Perse Perse, Perse, Perse Perse, Perse Perse, Perse Perse, Perse 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 Dresna Nahar Ura Creeper Ura Chode Ura 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 Maha Yumbara Stoon viva Zip Zoolba Zoolba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, que se me está muy dando el frío Eh, Bibi, ¿te puedo decir que te vayas para la casa? Comprar algo, mira, había comprado algo Eh, algo de comer, ¿vale? Tengo que hacer algo en el mercado Mira, yo qué sé, me compré una lámpara mismo 94 Venga, compré una lámpara y nos vamos para la casa Que se te mueve el novio ¿Esto qué es? Escucharme de mal, déjate de escucharme de mal Venga, muy bien Buster de matanza al anochecer Un matante de la lámpara y nos vamos para la casa A ver, ¿dónde están los abuelos? Uy, que a la abuela la he perdido de vista Vale, ya he comprado esto Bibi Ah, ya se la pasé en el frío ¿No hay que irse a esperar para irme? Vale, tú me has abierto Ojo, qué peligro tienen estos dos horas en casa Eh, y hacerle un cimiento en el que tú Ah, mira, está tranquilo, abuelo Abuelo, no te vayas a seguir bien encima Pues mira, nos hemos llevado de casa Terminando Venga, que hay muchas cosas que hacen en casa Abuelo Pero debe estar al baño, chiquillo Vale, ya estamos de vuelta en casa ¿Qué hace aquí? A ver, ¿cómo estás? Voy a jascar el cuello Cuidado de... Cepillar pelas Vale, Tomás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tomás El agua del néctar Eh, no tengo nada Vale, mira, las plantas las tengo fatal Por el tema de la nieve Somos yo que no puedo cosechar nada Fuera de temporada Vale, pues... Le voy a hacer un tejadillo aquí Tejada, por el tema de la nieve ros Y Yo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, le he hecho un techadillo. Es de cristal. Tipo pergola. Lo que pasa es que como está todo nevado, pues ahí mismo no se ve el cristal. Pero bueno, está presente. Y ya tengo bien los árboles que están recuérdados. Vale, le he movido un poquito esto. Solo puesto más sentado y ya está. ¿Está bien? ¿Más para adentro? Calentarse. Vale. A ver, la chimenea está encendida, ¿no? Y va a calentarse. Vale, como decía... También hay para arriba, ya dijo. Como decía, he hecho el techadillo y le he puesto dos puertas, una por cada lado. Así que mira, Tomás. Vamos a comprar ingredientes básicos. Y lo está haciendo de manzana. Porque creo que no puede hacer otra cosa todavía, no tiene nivel. Vale, antes... Darle seis. Y uvas. A ver si puedo hacerlo de uva. A ver, que la va a dar a néctar. Vale, pues néctar de uva. Voy a hacerlo. Y a ver, ¿cómo le sale? ¿Esta mujer quién es? Pues irle a compañía de casa. Ay, lo que yo no le he puesto ha sido... Camas para el chuchín. Porque no tiene que quedar a dormir con Tomás. Y al stat le voy a tener que poner un ataúd. La cosa es... ¿Dónde se lo pongo? Vale, ha subido el nivel. Bien. Le puedo hacer más cosas. Vale, pues mira, como tengo espacio aquí detrás. Para no... También en la casa voy a hacerle, digamos, como un pequeño cobertizo. Para ponerle el ataúd. Para no... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Chuchín, mira, a ti no te voy a poner cama. Tú duerme donde pilles. ¿Dónde estás? Ah, en la cama de los compañeros de casa. O ahí mismo, duerme, hija. Claro, es que sí. Vale, tomase aquí. Pues en esta. Debe ser, ¿qué pasa? Tiene AMD. AMD de versión. Chuchín. Venga. Tepada la comida. Ya que está aquí en casa, con la abuela. Ya, vamos a hacer... Numplines vegetales. Cación familiar. Que son mucho en casa. Cación de fiesta. Catalina, hacer elote a la parla. Tu madre va a hacer de comer, hija. Venga, venga, vale. Hazlo también. Te hace ilusión. Pues mira, vamos a plantar aquí la peda. Y una planta de otra uva, que son las cuatro. Limonero. Y tengo fresas. Que he visto que se puede hacer el néctar con fresa también. Mira, tengo un paquete de semillas aquí. A ver, vamos a abrir. A abrir. Y a abrir. Martuela. No quiero molestarte, pero he oído que eres buena persona. ¿Te interesarías hacer una generosa donación a una casa benéfica? ¿Mil? No. No te voy a dar mil, lo siento. Salvia y Begonia. Ay, tenemos que ir a lo de la placa. Al paseo de la fama. Pues puede ser que voy a dar. Mira, voy a plantarle las cesas. Venga, cuatro cesas. ¿Terminado ya? Calidad normal. Vale, pues mira, se la meto aquí. Chuchin nivel 6 de cocina. ¿Qué pasa? ¿Tienes...? Vale. A ver. Lo primero, ven al baño. César. Vente a comer. A ver. ¿Servis una fracción? Y Katarina, ¿tú cómo estás? Pero hija, ¿tú no has comido al final? ¿Qué sí? Que está todo sucio, que sí. Vale. ¿Tienes ambas de energía? Pues te comes un plato y después te tomas un café. Te paga el café. Uy, la esta tiene sed. Vale. César, yo a ti te voy a dejar en casa. Energía, a ver qué ahí tiene. Usa el herinar. A ver, Tomás. Venga. Come. Te voy a meter el café y nos vamos. Katarina, ¿tú cómo estás? Vale. Katarina, tómamelos bien. Salud a el abuelo. Katarina, saluda al abuelo. Saluda de lugar de residencia. Venga, vamos a darle la llave al abuelo. Venga, cuando quede. Tengo que ir a la llave al abuelo. Vale, ¿es suena energía o qué? No. Tengo que irnos carne al atuendo. Vamos a ponerlo un poquito... al lado. Y lo voy a poner así. A ver, desplazarse. Vale. Bueno, venimos a The Soul Valley. El paseo de la fama. Para llegar al paseo... Vale, el paseo de la fama es aquí. Pues... Me vengo aquí. Mismo. Ojo, aquí está lloviendo. ¿Qué despliegue de alfombra roja? Es la hora de los premios de estrella. ¡Ah, que son los premios! Pues nada. Yo le voy a poner la estrella. Mira, se le pone para aquí. ¿Esto está vacío? Ceremonía de colocación. Lo siento. ¿Quién se está robando aquí? ¿Esta es Frigenina? La compañía de casa. Mira, sé que hay muy mal día para hacer... la ceremonia de las bardosas, pero... Tornay Valley ha ganado un premio estrella. Hombre, Tomás es... Es escritor. Ha nacido en estrella. La ceremonia de la creación de la bardosa de celebridad ha empezado. Tomás esperará que sus fans se congreguen para colocarlo. Pues lo siento, pero no creo yo que venga nadie. Por la que está caído, Catalina. Ven tú, Armeno. Anda. Mira, mira quién grupo. Venga, venga. Colocará ya. Espera a que se quede una multitud. ¿Qué se está dormindo aquí? Venga, por favor, que está diluviando. Ceremonía de colocación. La multitud se ha congregado y ha llegado a la hora de colocar la bardosa de celebridad y convertirse en una leyenda de leyes de solván. Me da tú el rayo que le va a caer en la cabeza. Vale, colocar bardosa. Uy, qué jaleo de lluvia. Así concluye la ceremonia de entrega de premios. Ay, qué guay. Tomás leña. Ha ejercido una bardosa de celebridad. Vale, pues mira, voy a actualizar la inscripción. Tomás leña. Lo mejor del mundillo. Tomás leña. Lo mejor del mundillo. Uy, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, desvalencia. Bueno, los premios han terminado, ¿no? Ay, se levantaba alrededor de la presentadora de las predicciones. ¿Están dando álbumes de mi hija? Mira, vámonos, hace más tiempo. Oye, Billy. La verdad. Oye, la que estás tan suyente. Vale, ya estamos de vuelta. ¿Esto qué es? Es cellato. Al igual que su bardosa de celebridad, Tomás brilla con Luptopia. Catalina muy coqueta. Porque mi hada soñadora de Catalina está pensando en la persona que le gusta. Pero hija, ¿para qué está haciendo de comer aquí? Porque después no te lo come. ¿Quién me ha roto en la casa otra vez? Chuchín. Preparad. ¿No te gustan los bloques? ¿Por qué te vas a jugar con los bloques si no te gustan, hijo? Ya que te enfada. Le está. Preparadme de hecho. Venga. Mira la de comida que me está almacenando aquí. Esto se lo guardo. Esto puedo guardar. Esto ya de ahí, Tomás, que no sale comida al final. Mira. Cuando termine de plantar, voy a hacer que termine. Cuando te lo como, te lo acabas. Venga, te quedan dos más. Catalina. Pues mira, tú vas a ir a la cama también. Dormir. Mañana tienes clase. César energía, higiene y diversión. Eso ching, ¿por qué lo metes ahí? ¿Qué le estás diciendo al niño? ¿Por qué lo dejas aquí metido? Me tenés que hacer acostarlo. Venga, le doy un cuento. ¿Te vas a dar cama sin comer? Pues nada, hijo. Mira, tú tienes sed, hijo. Puedo. A ver. Voy a darme una vuelta para ir con la staff. Es que son casi las dos de la mañana. Me tiene que ir a dar un solar comunitario porque si no, no va a haber manera. La staff. Mira, desplazarse. Vale, me he venido al club nocturno. Que sí, que sí que tiene albertura. ¿Este quién es? Juniper. O Juniper. Quédate. Quédate, mujer. Mira, lo siento, hija. Comentar volumen harto de latidos. ¿Qué? Preguntar por salud cardiovascular. Voy a preguntarle. Venga, pregúntale, que le dame chupar la sangre. Beber plasma. Asolver el espíritu vital. Asolver el espíritu vital de un sim se hace mucho la sed. Pero le borran a mi morida a la víctima. Lo siento. Me da la que valía King Herba. Sigue viniendo gente. ¿Pero no te siente? Bueno, Michael no tiene que llamar la atención para que no lo pille a la policía. Bueno, la gente aquí pasa de todo. Ay, muchacha, lo siento. Este es muy limpio, eh. Le he chupado la sangre y después la balanza de la mano. Pues venga, que nos vamos. Venga, para la casa, anda. Muy bien, ahí estamos de vuelta. A ver, ¿cómo están vosotros? Tomás. Pero tú no te habías ido a la cama. Me fijé ahí a la media. Katarina, ¿te me te has levantado? Nada. ¿Y Censar tú también? Pero bueno, me voy y os levantéis todo el mundo. Estás triste, ¿por qué? Ah, porque tiene un mug de encima. Higiene y diversión. No, no, no. A la cama del compañero de casa no. Báñame al niño. Bañada a César. Bueno, Chochín, que te he dicho que lo bañe. No, que te sientas aquí. Mídala. Bañada a César. Bañada a César, hija. Venga. Vale, a ver. Lo bañas. Después te hay que ir a hacer pis. Y lo acuestas. A ver, Katarina. Hazme de energía. No te va a dar tiempo ya de acostarte. Te puedes echar una siesta. ¿Por qué hay un fantasma? Espérate. Espérate. ¿Esta no es la compañera de casa? ¿Efigenia? ¿Pero qué le ha pasado a esta mujer? ¿Efigenia? A ver. Consultar y estoy del barrio. Aquí está. Efigenia dejada de la unidad doméstica. Ha muerto. Efigenia se sonrojó tanto que acabó explotando. ¿Qué dice? ¿Pero dónde ha muerto esta mujer? A ver, si el fantasma me ha salido de aquí en casa, es porque ha muerto aquí. Imagino. Bueno, pues la tumba de Efigenia no la encuentro. Lo que veo que la cama sigue siendo de ella, aunque sea un fantasma. O sea, sigue viviendo conmigo siendo fantasma, pues me va a destrozar todo esto por baño. Cuando la nieve se vaya a buscar en la tumba, porque es que no tengo ni idea de dónde está. A lo mejor no ha muerto ni siquiera aquí en el solar, pero como tiene la habitación alquilada, pues me padece aquí. Puede seguir, Efigenia. Yo la quería echar de casa, está todo el día haciendo fiesta, pero tampoco puedo matarla. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Lavar los platos. Charlando con Catalina en el estado. Quieres emocionar, ¿qué quieres emocionar? Charlar con el estado en guitarra. ¿Cómo que quieres emocionar con lo contento que estabas con tu... este de ella? Tomas, hijo, ya está. Vale, yo sé que este me sale todo mal, pero hijo... No pasa nada. ¿Qué estaba haciendo los fantasmas? Vale, pues empezamos ya el día, el lunes. Caterina tiene clase. A ver, Tomas trabaja hoy. Vale, hoy descansa. Pues vamos a seguir con el néctar, con las plantas. Y lo vamos a dejar para aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!